Del local, la revolea a Vera Piris. Balón que le cae a Escatolaro, que juega, corta muy bien Iglesias. La juega era para Garcino. Garcino con Acosta, Sergio que se frena. Lo abre todo el juego para la posición de Salinas. Se viene el 3. Kevin con el centro. Le queda bien a Sarmiento, la bajó Sarmiento y está... ¡Gol! 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 De Claypole apareció Matías Sarmiento. Controlando esa pelota en el vértice del área.